José Rodríguez es ingeniero civil electricista de la Universidad Técnica Federico Santa María y doctor en Ingeniería de la Universidad de Arlajan, Alemania. Actualmente es miembro de la Academia de Ingeniería de Chile, Fellow del Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos y rector de la Universidad Andrés Bello. En 2014 recibió el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas en Nuestro País, mismo año en que Thompson Reuters, en su libro Las mentes más influyentes del mundo científico, lo convirtió en el único chileno incluido en el listado. A continuación, abriendo la quinta Conferencia Internacional de Cultura Científica de la Universidad Andrés Bello, el doctor Rodríguez nos presenta El impacto en la vida moderna de los avances científicos y tecnológicos. Y lo que quiero hacer brevemente es compartir con ustedes, me dicen que tengo 45, 50 minutos, una mirada macro de lo que está pasando de un viejo que está llegando al final de su carrera profesional y que he mirado en el último tiempo qué es lo que está pasando y he tratado de poner aquí algunas cosas que, ¡guau!, me han llamado la atención. Y espero poder compartir con ustedes un poco ese sentido de sorpresa que he podido vivir con estas cosas. Un poco cargados hacia el área de la ingeniería, por mi formación. ¿Dónde estamos hoy? Acuérdense que yo tengo la edición de más de 50 años. Entonces, hay mayor bienestar, hay más acceso a comida. El 74% de la población chilena está con sobrepeso. Está bien, no sé, hay comida, ¿para qué estamos con cuestiones? Todos tienen autos. Les puedo hablar un poco del impacto. ¿Y por qué resalto eso? Porque en mi época, cuando yo era niño, eso no era así. Estas dos cosas, no era así. Entonces, para mí es un tremendo avance. Hay mayor acceso a bienes de consumo. Mi señora con quien hice esta presión me dijo, ponte una imagen donde salga alguien saliendo del supermercado con un televisor, y el mes pasado andábamos todos los locos, comprando televisión. ¿Vieron el supermercado? ¿Vieron, no? Ya. Hay más educación. En el año 50, menos del 5% de los jóvenes tenían acceso a la educación superior. Hoy día ya pasamos del 50% en Chile. Y es una tremenda noticia, un tremendo avance, porque quiere decir que tenemos una población más educada. Y es bueno. Y yo quiero partir hablando de la TI, de la Internet, porque es lejos, en mi opinión, el avance tecnológico más relevante que hemos tenido en los últimos 30 años, y que yo llamo una tecnología habilitante para todos los avances que se están produciendo en otros ámbitos también, en muchos ámbitos del conocimiento. En particular, ¿cómo ha influenciado mi vida? Primero, mi vida ya lo vi en el trabajo, en el ocio, la vida personal, la familia y todo eso. Y el resto del tiempo estoy durmiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Tengo los correos electrónicos, Skype, el ocio, para mí lo más fantástico, honestamente, YouTube. Porque el correo electrónico, si es cierto, me comunica, pero me llega a pegar y tengo la lista de los correos electrónicos, es como la peste del siglo XXI. En cambio, YouTube, para mí, de ahí les voy a mostrar cómo ha cambiado mi vida. Y en la vida personal, me ha cambiado la dinámica familiar, WhatsApp. Miren, ese es mi nieto. Y cuando mi hija nos envió esa foto, todos le dijimos por WhatsApp, pero, ¡cómo, mala madre, no tortures a tu hijo! Ahí está. Ella respondió con esa foto. Y ahí está mi nieto hoy día, vive en Inglaterra. Pero hay una cercanía. A nosotros nos cambió la dinámica familiar, la Internet. ¿Estamos de acuerdo? Y después, fíjense bien, estas empresas, yo no necesito explicar la importancia que han tenido acá, estas empresas en la vida nuestra. Hasta hace poco, el retailer más grande del mundo era Walmart, con ventas por 400 billones de dólares. Ya no. Es Alibaba. Chile, el año pasado, en el 2016, vendió cerca de 3 mil millones, 3 billones de dólares en comercio electrónico. Toda la empresa chilena. En China, Alibaba vendió 24 billones de dólares una empresa en un día. El día de los solteros. Eso fue lo que hizo. ¿Para qué? Para que se haga una idea. Y ya vieron quién era el billonario más grande. ¿Salió? Jeff Bezos. ¿De qué empresa? Amazon. Y las grandes, las mayores empresas por valor de mercado están asociadas acá. Ahora, desafíos de la humanidad en la visión de la Academia de Ingeniería de Estados Unidos que la energía solar sea más accesible, mayor acceso al agua potable. A lo mejor les sorprende eso. Restaurar y mejorar las infraestructuras. Porque hay un problema a nivel mundial. La salud, o sea, la informática para la salud, diseñar mejores medicamentos, ingeniería inversa del cerebro. ¿Qué es lo que es esto? El cerebro ya está funcionando. Pero un problema médico actualmente es cómo curamos las enfermedades del cerebro, cómo las pedimos. Porque estamos curando todas las enfermedades y la gente vive más tiempo y al final, ¿qué es lo que le queda? Estamos curando el cáncer también. 50% de las enfermedades de cáncer ya la gente puede vivir con ellos en los países ricos. El 50%. Y se va a morir de otra cosa, no de cáncer. Aunque tiene cáncer. Y al final, ¿qué es lo que queda? Que la gente se muere de enfermedades neurodegenerativas. O por último, si no se muere, lo pasa muy mal por las enfermedades neurodegenerativas. Por eso es que el presidente Obama decretó como prioridad estratégica hacer la ingeniería inversa. O sea, aprender cómo funciona, ¿para qué? Para enfrentar los problemas. Proteger el ciberespacio, voy a hablar de ello, la realidad virtual y el aprendizaje personalizado. Esos son los desafíos que ve la academia. Un problema importante es que la contaminación existe brutalmente. A mí me tocó estar en un país donde durante tres días el cielo estaba con el sol rojo. Una capital de más de 10 millones de habitantes. ¿Y qué? Contaminación. Y lo más trágico que ellos dijeron no sabían de dónde venían. No tenía tan claro. Y así es. Es un problema. Hoy día, o sea, pasó. En enero me pasó. Después, el hambre. Hay un problema. Hay comida. Pero está igual. No está destruida. Hay gente. Eso está pasando hoy día. O sea, esos jóvenes no están bien alimentados. Están con hambre. Y hay gente ya, 20 millones de personas en África. Mira este titular. La agonía de los niños de nutrientes que no tienen fuerza ni para llorar. Es un problema actual hoy día. Y a pesar de todo, a pesar de que la comida está, a pesar de que tenemos una movilidad brutal, no hemos podido resolver el problema a gente que por millones lo está pasando mal. Y el agua también es un problema. Hay más de 500 millones de personas en el mundo que no tienen agua potable, lo que las condena a una tremenda cantidad de enfermedades y de su desarrollo personal. La energía solar. Fíjense cómo ha disminuido el precio de la celda fotovoltaica, el dólares por watt de 76. O sea, ha disminuido en un 99,5% el valor de la celda. Va a seguir bajando. Y, bueno, ¿por qué no interesa a nosotros eso? Porque Chile, alguna cosa buena que tengamos, el desierto de Atacama es el lugar que tiene la mayor radiación solar del mundo. ¿Y qué es lo que sucede? Que ya, por ejemplo, un artículo en el Washington Post destaca que Chile es la Arabia Saudita, no tenemos ni el plata, pero tenemos el potencial, o sea, el título más justo podría ser la Arabia Saudita de la energía solar. Como tenemos la mejor radiación solar, el precio de la energía solar es competitiva. Nosotros podríamos abastecernos nosotros y a toda Sudamérica solamente energía solar chilena, del desierto de Atacama. Ahí tienen, por ejemplo, Chile generó mil megawatts solar, ahí tienen centrales solares acá, de diferente tecnología. Brasil es un gigante. Argentina también. Brasil tiene un tremendo territorio, un continente, un país rico. a pesar de todas las noticias, una tremenda, era hasta antes que quedara la de Atacama de los últimos dos años, Brasil era la séptima economía del mundo. Pero sabían ustedes que nosotros producimos más energía solar que Brasil, que están ahí debajito del Ecuador con las playas, nosotros producimos más energía solar que ellos. Sorprendente. A esto le pegamos. Sabían ustedes que las dos plantas de energía solar fotovoltaica más grandes del mundo se están haciendo en Chile. ¿No sabían eso? Algo que ya no podemos decir que somos buenos para el fútbol, pero para esto, aquí, en esto la llevábamos. Y vieron que el entrenador Pisi, Chile se quedó afuera y había en la mañana que el entrenador Pisi va al Mundial. Pero bueno, esta es una central hecha por los chinos con forma de panda fotovoltaica y una empresa gigantesca. El transporte producto de que hay más bienestar. Tenemos más autos, hay más congestión. Y el transporte es un problema real. ¿Alguien se imagina su vida sin auto? ¿Está bien o no? Japón es un país rico y un país pobre. Riquísimo. Y ustedes saben que los ciudadanos de Tokio no usan auto, no tienen auto. ¿Saben por qué? Porque no tienen dónde estacionarlo. Y no es broma. No tienen dónde estacionarlo. Y no usan. Resolvieron su problema de manera distinta. Ahora tenemos un problema como sociedad. 35% de evasión es feo. ¿Sí o no? Hay un problema social. No todo ingeniería. Hay una tarea pendiente en la cuestión valórica. ¿Se acuerdan del terremoto de Concepción? Cuando un tipo va a salir de un supermercado con televisor, refrigerador. ¿Se acuerdan de la cuestión? ¿Qué tenía que ir eso con el terremoto? Era aprovecharse el pánico lo más posible. Me acuerdo de haber visto en este terremoto que hubo en Fukushima que el maremoto que estaban todos los japoneses en fila esperando que llegue el agua. Y llegó el camión del agua y llovía como iban pasando y le iban pasando sus botellitas a una persona y iban todos avanzando lentamente. ¿En Chile? ¿Qué pasa en Chile si llega el camión? Ustedes imagínense qué es lo que pasa. Algo tenemos que avanzar ahí. Ahora yendo al transporte se viene el transporte eléctrico. Miren esa belleza un BMW híbrido a 250 kilómetros por hora. ¿Ustedes han escuchado hablar de Tesla? Es una fábrica chica pero ya tiene el mismo valor de mercado que el General Electric. Tiene eléctrico que usa 10 millones de autos Tesla 500 mil. Tiene el mismo valor de mercado porque por el potencial. Y los autos eléctricos eso ya viene pero masivamente lo voy a mostrar en algunos datos de prensa más adelante. Lo que yo quiero destacar acá es que los autos eléctricos tienen un potencial tecnológico de comportamiento dinámico pueden acelerar de 0 a 100 km por hora en 2,8 segundos. Será mucho o poco para que tenga una referencia. Esa belleza es el Fórmula 1 de la Mercedes. ¿Ya? El auto más bueno. Y acelera de 0 a 100 km en 2,5 segundos. Y el Tesla lo puede hacer en 2,8 segundos. ¿Se fijan? Obviamente uno no va a ser tan irresponsable de dejar que un auto con esa capacidad de andar en la calle porque el tipo se va a matar. Por eso es que el mundo tiene que tener frenado. O sea, lo hace que se controle. Los invito a ver para que vean cómo se viene el desarrollo del automóvil eléctrico en febrero. El 8 de febrero si no me equivoco está en Santiago. No, menos. El 3, 4, 5, el 4. El sábado 4 creo que es de febrero se hace la primera fórmula la carrera de Fórmula E en Santiago. Salió en los diarios ahí. Vayan a verla porque es bien interesante. Esos son autos eléctricos. ¿Ya? Y acá para que vean, fíjense, los anuncios de la empresa Volvo a partir de 2050 solamente autos híbridos y eléctricos. En Francia, ¿qué es lo que pasa? Prohibirá la venta de autos que usen combustibles fósiles a partir del 2040. Eso ya está la vuelta de la esquina y se viene un cambio gigantesco. Ahora les voy a mostrar a ustedes para que vean cómo aceleran estos autos, el potencial que tienen. Aquí les voy a mostrar a ustedes la reacción de la gente cuando un auto, un Tesla, se le permite acelerar al potencial que tienen. Esta me gusta mucho, miren. y esta otra se viene otra revolución y que tiene que ver con todos estos motores eléctricos que permiten que en menos espacio con menos volumen y más silenciosamente que un helicóptero puedan hacer el transporte aéreo ahora. Y aquí les voy a mostrar esto que me llamó mucho la atención. Vean esto. Abril 2017. Aquí en Lilium estamos desarrollando la primera entera eléctrica vertical takeoff y landing jet. Así que tenemos un aeropuente que se va a vertically como un helicóptero. Pero una vez en el aire acelerar a forward y fliega con un helicóptero. En Estados Unidos en Los Ángeles ya están mapeando el espacio aéreo para permitir el tráfico de estos vehículos. Ya se está haciendo. Eso se viene. perdónen que me cambie tanto de tema pero tengo 50 minutos nomás para descubrir un montón de cuestiones. ¿Se acuerdan de la campaña sorpresiva en Estados Unidos? Y que al final salieron ahí acusando que Rusia había intervenido. ¿Se dan cuenta del pastelazo que significa que un país intervenga? Y acá miren la declaración del exdirector del FBI. No tengo duda alguna que Rusia intervino para alterar el resultado de la elección. No sé si se acuerdan puse completo esto la fecha el 13 de mayo cuando andábamos todos medio nerviosos con el mayor ciberataque del mundo. ¿Se acuerdan de esa cuestión? Pasó hace poco. ¿Sí o no? Estábamos todos urgidos que iba a pasar que no hay que conectarse hoy día y toda esa cuestión. Y alteró bastante nuestro trabajo. Ahora yo recorté del diario esta parte de la noticia la noticia no es la niña con la guitarra sino que esta es la noticia Alemania lanza el ciber ejército ¿qué significa eso? Significa que fíjense bien es una nueva así lo aprobó el parlamento alemán el Bundestag se crea una nueva rama del ejército está el ejército terrestre la fuerza de la marina y el ciber ejército con 13.500 efectivos del mismo tamaño que la marina está buena ¿se esperaban es un cambio relevante en la humanidad y eso está pasando me cambio tema la astronomía junto con tener las mejores radiaciones porque los cielos son nídidos también al ser tan transparentes los cielos tenemos el 70% de la capacidad de los mejores y más modernos y más potentes observaciones astronómicas del mundo el 70% está instalado en Chile bueno yo creo que el deporte nacional criticará a los políticos está lleno ¿no? toda la ley es la culpa que los políticos vienen haciendo puras cosas incorrectas una cosa buena que hicieron los políticos chilenos fue poner por ley que cualquier observatorio que se quiera instalar en Chile le tiene que entregar el 10% del tiempo de observación astrólogo chileno alguien podría decir que me discriminan pero impuesto que está buena la discriminación alguna vez que le tengo que a uno un beneficio la discriminación entonces eso lo tenemos y por lo tanto ahí hay una tremenda oportunidad para científicos chilenos porque la astronomía atrae a todo el mundo créanme la astronomía es el área científica más que la biología que tiene mayor cantidad de publicaciones y también tiene mayor cantidad de cita más que los biólogos más que los físicos más que los que es la astronomía la número uno entonces hay mucha actividad y hay una oportunidad para nosotros en lo que se refiere al desarrollo científico y para proveer la industria de servicios tecnológicos el Atacama el proyecto ALMA Atacama Large Metimeter Array es un proyecto de más de un billón de dólares es un gigante que se está instalando en el norte de Chile y fíjense bien otro diario y surge una especialidad que es muy fuerte ya en Chile que es la astroinformática la informática dedicada a procesar el tremendo cúmulo de información que generan los observatorios astronómicos ¿les parece? hay una oportunidad para el país también vamos a otro tema tecnológico la robótica ¿ustedes sabían que en este momento todos los automóviles del mundo el 99,9% son fabricados por robots ya la intervención humana es prácticamente insignificante es menos de un 1% si uno quiere hacer un automóvil con los estándares de calidad de hoy día tiene que ser hecho por robots y aquí quiero destacar una cosa una empresa de robótica chilena que la encuentro fantástica que es Mind Industry Robotic Solutions es una empresa chilena miren lo que hacen son líderes mundiales con los estándares Y lo que destaco, con puro ingeniero chileno, desarrollaron desde cero, y esta es la empresa que tiene la mayor porción del mercado minero mundial en lo que se refiere al uso de robots. Y los robots cada vez están creciendo en distintas áreas, y quiero resaltar, miren, para cuidar a los niños los robots, para interactuar con gente con alguna discapacidad. Esto no lo miren a huevos. Porque yo ya estoy más viejo, estoy con mis suegos que están viejitos, y yo veo ya, estoy muy cercano a la necesidad de la gente mayor. Y tener una mascota que sea así para un viejito, le cambia la vida, créanme. Y una mascota virtual, y eso es robot. Y hay otro uso, que obviamente en la medicina también, saben ustedes, en Estados Unidos, el 85% de las operaciones de la próstata ya se hacen con el robot Da Vinci, ya llegó a Chile. Aquí les voy a mostrar una demostración de cómo opera Da Vinci. Con el mismo cuidado que podría poner un cirujano experimentado, así trabaja este robot. El sistema quirúrgico Da Vinci, desarrollado por la empresa Intuitive Surgical, le han recomendado como examen final, la compleja tarea de coser la delicada piel de una uva. El procedimiento que sigue esta máquina de precisión, es el mismo que utilizan los médicos para suturar una herida. La máquina cuenta con tres o cuatro brazos robóticos interactivos que un cirujano controla a distancia desde una consola de mando. Así pueden practicar operaciones en áreas pequeñas con mucha precisión y movilidad que un médico utilizando un instrumental tradicional con sus manos, evitando a su vez temblores o errores que puedan causar daños. Bueno, el texto es muy polite, porque si dicen la verdad, ¿opera mejor que los cirujanos? El operarse con este robot disminuye el tiempo de hospitalización, es más preciso. Pero no lo pueden decir porque si no se ponen todos los médicos, así que por eso, igual que los médicos dicen, pero yo creo que es mejor. Los drones. Y es otro avance gigantesco, cuyo límite en este momento es la regulación. ¿Qué se permite y qué no? Porque, por ejemplo, usted está en un estadio lleno de gente de fútbol, permite que un drone vuele por arriba, ¿sí o no? ¿Y se deja caer una bomba? Pero, perdón, eso está pasando en países en guerra, llega un drone, sale y le deja una bombita al lado, en la misma ciudad. O para transportar droga de México y Estados Unidos con un drone, anda a pillarme. Eso está pasando hoy día. Bueno, y lo otro que es más impactante, los drones militares, ¿por qué? Porque los drones militares están cambiando el concepto de la guerra, ¿en qué sentido? Antes, para atacar dentro de un país, uno no pedía permiso, tenía que declarar la guerra. Porque si te derriban un avión con un piloto adentro, olvídate del escándalo internacional que se desata. Hoy día no. Tirás un drone, atacas quirúrgicamente, y si te derriban el drone, te haces el leso nomás, no sé de quién era. Ataque de drones mata al número dos de acá de la noticia. De verdad, lo que le estoy diciendo es ninguna ficción. Es así, está pasando. Cambió el sentido de la guerra, producto de esta tecnología. Porque, ¿qué hace un drone de algún país que no había nombrado, metiéndose en otro país? Para ir a matar a un... Será terrorista, pero te metiste en el... Por algo, es territorio exclusivo de este país, el espacio aéreo le pertenece a este país. ¿Y qué hace un... un... ente volador militar metiéndose... No pediste permiso, pero atacaron igual. En ese sentido, cambió el concepto de la guerra. ¿Y los vehículos autónomos? ¿Usted se subió a un auto sin chofero, no? Para allá la cuestión. Hay video por... Yo he visto video que digo, ah, un auto sin chofero. Es imposible que un ser humano reaccione así. el auto sin chofero puede reaccionar más rápidamente que un ser humano. No tengo aquí video por cuestiones de espacio. Y en cinco años estarán en las calles. Ya están en las calles. Hamos de prueba. Pero si se vienen más, es lo que se refiere al uso. El autobús al que te subirás se va a conducir solo. Eso ya es un hecho que viene. Y el coche autónomo, crea el lobo o no, va a conducir mejor que los seres humanos. Para allá va la cuestión. Por lo menos lo que tienen por reacción se refiere. ¿Cuál es la gran limitación que tenemos? La regulación. Fíjense bien, en todas las empresas, Uber le está comprando 10 mil, no, 20 mil vehículos autónomos. Mercedes. 20 mil. Para los próximos años. Esa es una sola empresa. Los taxis sin conductor de Google empiezan a dar servicio en la visión. De Google. No estoy hablando de Uber. De Google. ¿Está bien? Ya. Y hay otra área súper importante del quehacer humano que es imposible que no vaya por allá el desarrollo. Y tiene que ver, nosotros andamos trayendo un aparato y yo lo uso acá. Independiente de donde uno lo tenga, siempre lo andamos trayendo al lado del cuerpo. O en la mano. Y este es un aparato tremendamente inteligente y potente. ¿Y qué es lo que pasa? Este reloj se lo vi a un ayudante que tengo en mi. Oye, ¿y este reloj? 15 dólares comprado en China. Y tiene acá, tú le puedes poner los sensores que quieras. Y este reloj, con este computador que es una herramienta potentísima, te permite monitorear a cualquier persona y ser súper activo en la prevención y en el monitoreo. Un dólar que uno invierte en prevención se ahorra 9 dólares en hospitalización. La salud, tú la sacas de los hospitales y la llevas a motivar a la persona individualmente. Esa es la gran tendencia que se viene, que va a venir. Fíjense, el anuncio Apple, técnica de Apple evitaría los pinchazos diabéticos. ¿Cómo? Solamente con un sensor aquí. Y se acabó. Y tú le puedes medir todos los signos. La gran investigación hoy día es medir los signos vitales en las personas para después transferirlos a una central y ahí te van diciendo lo que tienes que hacer o lo que tienen que hacer. Otro gran avance es la inteligencia artificial. Fíjense bien, el primer médico artificial tiene buen ojo clínico. Tú te sientas en un computador y el computador te habla y tú dices ¿qué le duele? Me duele tal parte y te empiezas a hacer preguntas y respuestas. Cuento corto al final, diagnóstico correcto con un 91% de los casos y tiene el mismo comportamiento ya probado que un médico con 40 años de experiencia. Un programa. Otro ejemplo de inteligencia artificial. El primer abogado robot logra condonar multos a usuarios. ¿Y cómo opera esto? El robot se llama Do Not Play. Un computador uno se siente apaga entonces ¿qué problema tiene? Me pasaron un par de... Ah, ya. ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y vamos. Y tiene más de mil casos para ayudar. Entonces al final ¿cómo termina la sesión? Aquí está la carta de apelación. Usted la imprime en la casa la firma y la entrega. Y ya han logrado el perdón que se saque en el parte 400.000 personas. Está buena, ¿no? Por una módica suma de 10 dólares y uno se ahorra el tiempo y toda la cuestión. La economía colaborativa es otra gran revolución que tenemos. ¿Qué es la economía? Es la interacción. ¿Qué es eso entre dos o más personas a través de un medio digital? Para transar un bien ocioso que uno tenga. Y ese bien ocioso puede ser el tiempo de uno. Me sobra tiempo. Lo transo. Entonces ¿qué es lo que pasa por arrendar habitaciones, permuta, ropa, servicio de transporte? ¿Cuál es la fortaleza de esta nueva posibilidad? Y cuando uno va a contratar un servicio puede tener un informe de cómo era ese servicio antes. Primero tras el precio. Y también puede ver al tiro de su celular cómo fue la experiencia de otro usuario. ¿Han escuchado hablar de Airbnb? Para arrendar habitaciones, casas, lo que uno quiera en todo el mundo. Es un gigante tecnológico. Airbnb le permite a uno arrendar justamente la pieza que le sobra en la casa y la rienda. Miren lo que tiene. Este es un gigante. Tiene más de 2 millones de propiedades en 191 países en 65.000 ciudades. 80 millones de reservas. Supera a cualquier cadena hotelera del mundo. Eso es Airbnb. Y como todo tiene su cara y su sello. Hay gente que ama Airbnb. ¿Por qué? Porque se puede ganar unos pesitos extras. Pero hay gente que odia Airbnb. ¿Por qué? Porque tenía su departamento y lo arrendaban 400.000 pesos aquí cerca del centro de Santiago. Y dice, ahora el arriendo a partir del próximo me vale 800.000. ¿Cómo que 800.000? Bueno, pero si me conviene más arrendarlo por Airbnb así que usted señorita se va de aquí se va a la periferia porque esto va a ser ocupado por Airbnb. Hay ciudades completas que se están oponiendo. Como toda la tecnología tiene sus pros y sus contras. Uber. Yo tengo que decir que en Viña del Mar en ciudad los taxistas son chacales. O sea, no usan taxímetro. Y el fierrazo que te pegan te piden la cara yo no soy turista le digo, pero no, igual te pegan un fierrazo. Las tarifas son un tercio o el 20% de lo que te piden los taxistas en Viña. Entonces el precio el pasajero previo ya el servicio está evaluado y el mismo se fijó el servicio el precio se pacta al comienzo rápido ahí me pasó me pasó a mí que yo no no tenía no uso no usaba todo el Uber. ¿Qué es lo que pasa? Me fui del hotel al mall con los colegas nos fuimos en un taxi. Después yo me perdí de mis colegas y no es broma y chuta salí esperando un taxi y apareció un taxi por casualidad listo 25 dólares me costó y mis colegas se fueron después por otro lado llamaron a Uber esperamos un minuto 6 dólares 6 dólares pagaron por el mismo trayecto como toda tecnología tiene la controversia los la lógica protestante de los taxistas miren esa Uber es prohibido en Alemania se la esperaron ¿no? está prohibido ¿por qué? por no por competencia del global sino que el tema es bien profundo los los choferes Uber son socios o empleados y ahí viene una exigencia para el aspecto legal este uno podría estar dos horas hablando de esto es súper interesante con tremendas implicancias sociológicas económicas legales es de lo más sabroso que hay y tiene que ir con la valoración del trabajo estos son los casos más emblemáticos que les digo del impacto de la tecnología con profundas implicancias sociales permítanme hacer una reflexión ustedes conocen que la humanidad se habla de la edad de piedra la edad de cobre la edad de bronce está ahí ¿no? hay que escuchar estudiar esa cuestión me imagino la importancia de los materiales en el desarrollo de la humanidad y aquí yo dije ya propongo esta cuestión para que la veamos porque quiero centrar el foco en esto ¿por qué yo considero que el carbón es un material súper importante en el desarrollo de la humanidad porque el carbón nos entregó a nosotros la energía que posibilitó el desarrollo industrial de todos los países la energía para eso viene el carbón ¿cuál es la importancia del petróleo? el petróleo tiene una propiedad que tiene una gran densidad de energía y eso significa que hay energía que tú puedes transportar y por eso es que es el petróleo el material que posibilitó el desarrollo de los autos de los trenes de los barcos y de los aviones nos entregó a nosotros la movilidad que cambió la vida de la humanidad en el siglo XXI ¿estamos de acuerdo? ¿no? y no necesito explicarles a ustedes cómo les ha cambiado la vida esto y esto se basa en el silicio que las comunicaciones el silicio que son la base de los microprocesadores de los chips electrónicos aquí lo tiene el silicio y ahora quiero hablar un poco de lo que yo creo que se viene que son las nanopartículas las nanotecnologías que para mí es lejos después de la informática une las áreas la biología también por cierto pero une las áreas que puede cambiar todo y donde hablo de todo digo todo ¿y cómo surge esta especialidad esta área del conocimiento? debido a que se desarrollaron instrumentos microscopios cada vez más potentes en microscopio electrónico que nos permitían ver cada vez más pequeño y más pequeño y más pequeño y fuimos bajando entonces acá tenemos de la escala milimétrica a los 0,1 milímetros 15 micrómetros micrómetros y aquí ya estamos en los nanómetros está la macroescala la microescala y la nanoescala y acá nosotros podemos ver fíjense bien entre 10 y 100 micrómetros tenemos células podemos ver bacterias hoy día virus proteínas moléculas hasta el átomo lo podemos ver hoy día fíjense bien entonces ese es un desarrollo de la humanidad tremendamente potente ¿por qué? porque podemos tratar de influir el comportamiento de cualquier cosa que se nos ocurra y aquí en este ámbito entre las 5 y las 75 está lo que se llama las nanopartículas y tenemos acá que la nanociencia es la ciencia que se dedica al estudio de las propiedades de los objetos y fenómenos a escala nanométrica y la nanotecnología tiene que ir con todos los equipamientos que nosotros necesitamos para poder manipular para tratar de influir en todo tipo de material a escala nanométrica ¿y dónde se puede usar esta cuestión? ¿para qué sirve? en todo en la de la energía medio ambiente construcción fabricación agricultura y lo más importante es nosotros mismos si nosotros somos puros materiales si miramos nuestro cuerpo objetivamente no somos más ni menos todo es puro material el tritorismo si quieren el tejido más duro más blando pero somos esos materiales y podemos ocupar la nanotecnología en nuestro cuerpo y ahí viene también avanza ejemplo miren saqué del diario hacia un implante nanométrico en la retina capaz de curar ciertas clases de ceguera eso se está investigando hoy día está buena miren esta gran aumento de eficiencia en paneles solares gracias a la nanotecnología unos problemas de los paneles fotovoltaicos que tienen un rendimiento bajo el 10% ya un 20% para destapar champaña con esto uno le puede aumentar la eficiencia un arma más contra el cáncer porque muchas técnicas para combatir el cáncer que tenemos hoy día son muy invasivas tuvo rabia así en cambio está ¿por qué no atacar el tejido canceroso pero ¿dónde está? para no matar tejidos sanos que estén anexos miren acá nanocohetes con frenos y timón para navegar dentro del cuerpo humano ¿y para qué? para ir dentro del cuerpo humano a depositar algún agente medicinal para curar alguna patología en el punto donde se necesite a escala nanométrica eso es menos invasivo eso es algo que se viene y aquí les quiero mostrar con eso uno puede hacer con la naturaleza materiales que sean hidrofóbicos que sean repelentes al agua que es distinto a impermeable y aquí les voy a mostrar la diferencia entre un zapato impermeable y un zapato hidrofóbico véanlo ahí está un zapato impermeable a la derecha impermeable hidrofóbico está buena o sea hay una gran diferencia ya esta es la penúltima slide porque tengo que respetar el tiempo y y yo yo les quiero presentar esta de que para que me entiendan por qué digo yo que lo más fantástico va a mi YouTube porque a mí me cambió la vida me permitió tener acceso a cosas que yo jamás había experimentado y que creo que uno podría hacer de otra manera si no fuera a través de de la internet y de otra cuestión hay una banda que a mí no me sonaba para nada y CDC nunca había escuchado una canción de ellos y un día estaba en mi oficina trabajando y me puse a webbier o sea usted entiende la palabra así que y miren lo que encontré esto es un concierto en en el estadio de Boca de River Plate en Argentina y se los voy a mostrar y se los voy a mostrar cuando vi esto con todos los años que tengo dije wow ahora entendí porque estos tipos con 200 millones de discos son considerados una de las bandas más influyentes en el rock mundial está bien o no yo no pude vivir esa experiencia pero por lo menos la vi atrás de YouTube está bien o no así que por eso yo estoy muy contento con todo el impacto con todo el lado bueno los riesgos que tiene la tecnología los avances científicos tecnológicos siempre yo creo que han significado un avance para la humanidad esta es la última slide las reflexiones finales son las siguientes yo creo que hay mayor bienestar como lo quieran medir que hace 50 100 años los jóvenes también tienen su estrés ahora como toda la vida pero hay mayor por lo menos hay mayor bienestar material indiscutible pero también existe una gran desigualdad entre países y entre continentes lo que les mostraba el hambre el agua tanto sufriendo entonces ¿cuál es el desafío? reducir las brechas y la otra cuestión que me ha llamado la atención bueno que a pesar de tanto avance se sigue sufriendo esta presentación es parte nomás de una más amplia que tengo porque bueno me dijeron el tiempo tengo que apodar pero hay algunas de la guerra lo que está pasando hoy día el estado islámico todas esas cuestiones que han pasado a mí es para desangrarse mirando la atención eso está pasando hoy día en el mundo con la gente desgollada no sé si vieron ese niño muerto ahí en la playa que fue el que choqueó a Europa yo lo encontré dramático eso está pasando hoy día entonces tenemos un problema como humanidad la tecnología ha mejorado nuestra calidad de vida pero también nos genera cambios estructurales que tenemos que debatir civilizadamente ordenadamente tenemos que conversar y ponernos de acuerdo y el desafío es para gobiernos organizaciones políticos y las personas tenemos que discutir conversar ponernos de acuerdo y adaptarnos con flexibilidad a estos cambios porque muchos cambios no los vamos a poder resistir eso tenganlo claro hay que subirse a los cambios tecnológicos y la reflexión final es que el mundo está súper entretenido no nos va a morir eso es muchas gracias aplausos 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 no nos va a morir no nos va a morir no nos va a morir